Hola amigos, hola Buenos días, buenas noches, buenas tardes Estoy aquí y lo otro, temática militar Gracias a las personas que os estáis suscribiendo Yo me sorprendo porque cada día Pues va subiendo esto Y yo me asombro a mi mismo Porque el problema crónico, técnico que tengo Pero aparte estoy enfermo Aparte con mis problemas personales Con el divorcio a la vista Y con un montón de cosas más Y de un montón de problemas Bien, os voy a repetir amigos Que yo, de la manera que veo esto Es en la televisión Le doy volumen y se escucha bien También, yo lo escucho a través del móvil También se escucha bien En fin Y yo lo estoy escuchando bien por los auriculares Pero sé que se escucha mal En fin Ya se solucionará Primero, pues hay que priorizar Comer Pagar Las cosas Teniendo en cuenta que tengo una miseria De pensión ¿Cuándo? Yo no debería estar sufriendo Debería estar bien Pero claro, si las personas Que tienen que hacer esas cosas Que solo existen por ese motivo Ya en esos servicios sociales Pues pasar Es lo que tienen Esperemos que cambie pronto Por cierto Os habréis dado cuenta Que ya os habréis enterado todos Que estamos en campaña editorial Así que ya no se puede hablar Ese fue el motivo De que hablara de las encuestas Y estas cosas Porque yo no No estoy muy al tanto Pero Pero sí que Intento mantenerme informado Y bueno Antes de entrar en materia Pues Os diré que hoy ha comenzado La campaña electoral Que sí que estuve viendo ayer Un rato la televisión Las noticias Y Y que bueno Que Que por favor Pido un favor Por favor Al Partido Popular Que entre en razón Y que no se pelee Con Vox Que vayan unidos Los máximos Reunidos que puedan Tiendo en cuenta De que Vox Es una extinción Del Partido Popular Que duele Pero Es que Vox lo tiene muy claro Yo os recomiendo Que os leáis Los 100 puntos básicos De Vox Y el programa electoral Y vais a ver Que es lo mismo Que decís vosotros Bueno Yo también Yo también No estoy haciendo Campaña electoral Ya que soy de Vox Pues Pues lo hago Lo hago con muchísimo gusto Y mucho orgullo Pero También sé Que El 99% Por decir El 100% De las personas Que estáis aquí Pues todos Sois de derechas Así que Vamos a ver Si echamos a esta De la calle Porque yo lo estuve viendo Sí, sí Amigos Yo lo veo todo Lo estuve viendo En el meeting Pre-campaña Que comenzó su campaña electoral En Madrid En la casa de campo Y este tío Va muy crecidito Y si nos ponemos Que eso también Cuenta mucho Entre El tío es atractivo Y eso Pues arrastra votos De hombres y de mujeres Así de sencillo Eso está Eso Está más estudiado Está tremendamente estudiado Aparte Es un mentiroso Compulsivo Te cuenta Las mentiras Te las suelta Y Paz Te va soltando Un montón De mentiras Pero Con una sonrisa De punta a punta Te pone cara De indignado Es un actor Maravilloso Y después Te encuentras Al señor Frick Hop Con una cara Como Si hubiera salido De un sepelio Y encima Con mala puntería Porque parece Que le tiembre la mano Y dispara Y en vez de disparar Estamos hablando Políticamente Vamos Dispara sus frases Sus consignas Sus mensajes Y pega A A A A diestra Y a siniestra A derecha Y a izquierda Pues Fijo Sin Vox No vas a gobernar Tenlo claro Que alguien Se lo explique Por Dios Que alguien Se lo explique Que lo que está pasando En Murcia Perjudica seriamente A la derecha Y beneficia A quien Pues a este A Maripilli Así de claro ¿Dónde están Los asesores Y los estrategas Políticos Del Partido Popular? Porque Vox Lo tiene clarísimo Y encima Tiene un comunicador Espectacular Con una imagen De Hidalgo Español Maravillosa Que se llama Santiago Abascal Yo hago A veces Un ejercicio De imaginación Y no tengo Nada personal Que conste En contra Del señor Feijó Si quien estuviera Haciendo los mítines Fuese la señora Ayuso 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 sabe Perfectamente A quien le tiene Que dar Solo tiene Un blanco La izquierda Porque la derecha Son sus aliados Naturales O los conservadores Es que es así De claro Y estoy seguro Que si la señora Ayuso Fuese la presidenta Del Partido Popular El tema Esa herida Esa herida abierta Que al único Que beneficia Al único Que beneficia Es a Sánchez De Murcia Eso estaría Zanjado Ya Porque ese señor De Murcia No se entera De que no va a poder Gobernar Porque Vox Le va a votar En contra A Tobal Eso es lo que pasa Por tocar A los catapines Por no decirlo Cojones Porque te pueden aguantar Una o dos O tres Te han avisado Ya Ya no te van a dejar Pasar ni una Es lo que haría yo Vamos En fin Y lo que haría Cualquiera Estamos hablando De política Bien amigos Dejemos la política Aparte Que se apañen ellos Yo ya sé A quien voy a votar A Vox Y voy a llevar En todo lo que pueda Y lo voy a hacer Desde aquí Así que yo también Voy a hacer Mi campaña electoral Desde aquí Así que yo también Me declaro en campaña Ya que estoy afiliado a Vox Me declaro en campaña electoral Así que Os pido que votéis a Vox Cada uno Que vote a quien quiera Pero que Vox Lo tiene muy claro Sobre todo para España Bien Otra cosa Que os quiero comentar Ayer estuve hablando Sobre la defensa Integral de España Muchos Muchos Yo he viajado Muchísimo en tren Valencia Madrid Valencia Barcelona Valencia Sevilla Valencia Este No en el AVE Que también En el Intercity Que va más despacito Y también se va muy bien Y te da tiempo A ver el paisaje Y a veces Me he fijado De Como los soldados Soldados No estoy hablando De guardia civil Soldados Patrullan Vías De tren O nudos Ferroviarios O zonas Críticas Eso Lo va a hacer La inteligencia artificial Lo que os hablé ayer Pero el motivo Está muy bien Que haya soldados Porque los soldados Pueden hablar Con la persona O los pueden pegar Un tiro Las máquinas Te la van a pegar También Pero en fin Es mejor que te lo pegue Un hombre Que no Yo prefiero Que me pegara Un tiro Puestos así Que me pegara Un tiro Una persona Que no Una máquina Pero en fin Es que tenemos Muy poco soldado Y el problema Es muy rocotudo Porque Aprovechando Yo he titulado esto El destructor español Del futuro Por cierto Hay muchísimas imágenes Son de Navantia Pero son públicas Porque yo La imagen Que he colgado Tengo dos Tengo dos Las he cogido De defensa Y de la feria pública Es decir Que no tienen copyright Así que Es que me tengo Que cobrar En salud Porque estoy Bajo lupa Del señor YouTube En cuanto A lo que os voy A contar Pues también Lo he cogido De defensa Que sí Que lo dice Navantia Pero también Lo dice De defensa Y aparte Con mis comentarios Pues rompo Derecho de autor Vamos Lo que todo el mundo Dice copyright Pues para que Utilizar el inglés Si tenemos Palabras muy bonitas Que significan Lo mismo Derecho de autor En cuanto A la smart Os voy a hablar Del smart 8000 Al destructor pesado Este es el nombre Que le ha puesto Navantia Le pondrán otro nombre Seguro Seguro Yo Desde aquí Mi humilde opinión Es que España Que ponga Nombres bonitos En español En español En español Sí Sí En español O en cualquier Lengua oficial De España Antes que en inglés En fin Bueno España Ha decidido Pues Que no se está quieta Cuando yo digo Que no se está quieta Es que están siempre Pues Investigando Innovando Y sorprendiendo Caramba Me he matado Buscando una imagen Preciosa Sobre este buque Para que vieras Que no se parece A nada Os voy a presentar Pues las que sé Que no tienen Cooperar Las que no tienen Derecho de auto ¿Veis? El vicio A poco a poco Nos van comiendo Tardo Bueno Es el destructor Del futuro Del futuro Pero si el futuro Lo ponemos A futuro Entre el 2035 Y el 2040 Nos está tan lejos Porque Esto lo va a decidir El gobierno Que entre Vamos Pues el Partido Popular Y el Si no lo hunde Si no se hunde Si no se va a hacer El aljarakiri El Partido Popular Porque Vox Porque Vox Está igual como estaba Subiendo ¿Vamos? Pues Esperemos Que rectifiquen Y que lo hagan bien En la campaña electoral Aunque la mayoría De los votos Están ya Decididos Y las personas Lo tenemos claro Lo que vamos a votar Solo es un mínimo Porcentaje Pero ese mínimo Porcentaje Pues puede hacer Variar muchas cosas Bien España Sorprendió Sorprendió al mundo Cuando En la feria Que se realizó En Madrid Pues Vieron una maqueta Allí De De una cosa Que había Creado Navantia Acordaos Que Navantia Está participada Por el gobierno Español Por España Ya sabéis Que Cuál es Mi Propuesta De que Todas las empresas Armamentísticas Españolas Tienen que estar Participadas Con la mayoría Absoluta Por el gobierno Español Que sea De todos Los españoles Para que no No pasen sorpresas Como estas empresas Que se ha parado Tiempo De que no se venga Que si gana Cuando gana El Partido Popular Y Vox Y haga un gobierno Pues Lo van a parar Inmediatamente Porque Vox Lo ha dicho Es decir Va a derogar Todas las leyes Y todos los acuerdos A que ha llegado este Este gobierno Pues es gobierno Que hemos padecido Y estamos padeciendo aún Porque acordaos Aún están en funciones Como es temática militar Pues como es costumbre En este canal Y a tradición Pues se recuerda Y se saluda A nuestros héroes A nuestros soldados A nuestros hombres y mujeres Que se juegan la vida Todos los días Para que nosotros Podamos tener Esta maravillosa vida Que tenemos Disfrutar de este hermoso país Que se llama España Y mantener nuestra vida Y dormir tranquilos Que están repartidos Por medio mundo Y especialmente Los que están en la guerra Desde el general Más general Hasta el soldado Más soldado Ya está Y que necesitamos 700 800 mil soldados Y que vuelva La mili Pero una mili Nueva Adaptada a los tiempos Que corre De 4 años Cobrando Cobrando Salero mínimo Entre profesional Donde vas a hacer Un montón de ejercicio Vas a recibir Entrenamiento básico Militar Donde se va a producir Un triaje Que lo que quieran Incorporarse Como soldados Profesionales Pues Ya Se van A recibir Instrucción militar Profesional Y Donde ahí Que entren todos Es decir De Ahí no importa la edad Hoy en día Con la tecnología Que hay No importa la edad Para algunas cosas Si Para otras cosas No Es decir Las personas Que han obtenido Que han decidido Venir a España Y Ser españoles Y vivir aquí Pues Esos También Servicio militar ¿Tú tienes una Nación de la edad española? Pues Muy bien Allí vas a aprender Historia Cultura Te vas a aprender Un montón ¿Y por qué 4 años? Porque 4 años Es lo que dura Una carrera universitaria Y entonces De ahí Puedes salir Mano de obra Tremendamente especializada Vas a salir Sabiendo Las costumbres Sabiendo La historia De verdadera De España Y conociendo Un montón De cosas Y con trabajo Asegurado Porque Vas a salir Pues Pues Conociendo La cultura Y aprendiendo En trabajo Y mucho Pues simplemente Yéndose a la universidad A terminar La carrera A terminar La carrera Unos optarán Por Por letras Otros optarán Por Por números Por ciencias Así que Tendremos Esa La nube Que debería de hacerse Y siempre Haciendo ejercicio Y instrucción Militar Y también Mi criterio Es que Que se esperen Por lo menos A la segunda generación A que puedan votar Y para ser elegibles Pues A la tercera generación Que entonces Ya serán Españoles Ya está Y los países Que vengan Si vienen Pues Que es Sonido Lo que se tienen Que adaptar Que lo tengan Clarísimo Bueno Pues Hecho un saludo Y el recuerdo De nuestros soldados Y el comentario Pues os voy a hablar Del destructor Pesado De España El Smart 8000 El destructor Español Del futuro Armas de energía Dirigida Es decir A láser O a microondas Pero vosotros Pensad siempre En el láser Y defensa Antimisiles Hipersónicos Porque España Está investigando También eso Pues está investigando Todo el mundo Pero que se sepa Los únicos Que lo tienen Son los rusos Y los chinos Nosotros Aún no llegamos A eso Me estoy callando Cosas España Está En eso También Está en eso También Pero Y estamos Pues digamos Que estamos Progresando Adecuadamente Estados Unidos Está gastando Ingentes cantidades De dinero Intentándolo Pero aún No lo ha conseguido Pero más tarde O más temprano Alguien lo conseguirá Es cuestión De tiempo Yo Creo que El asunto En occidente Está entre Estados Unidos Y España Mira Mira por donde Si tuviera que apostar Apostaría O España O Estados Unidos O Estados Unidos Esos son los que Más cerca Hasta Creo yo No lo sé Ni Si yo no lo sé Bueno Este Destructor Este destructor Pesado El Smart 8000 Tiene un hermano Pequeño Que es otro destructor Que ya Lo conocéis todos Yo no He hablado de él Por simplemente Por la cantidad De problemas Que tengo Por la falta De tiempo Y porque he estado Mucho tiempo Cala la Karen Acordaos Que Youtube Me censuró Y me castigó Dos veces seguidas Así que estuve Dos meses Cala la pared Pues No No he podido hablar Del Smart 4000 Porque encima Me sale el 8000 Pero Vamos a ver El Smart 8000 Es un destructor Pesado Y el Smart 4000 Es un destructor Ligero Que esos son Buques De guerra Buques De guerra Las fragatas Son buques De guerra Pero son los Buques Que escoltan A estos barcos Y a otros Y a otros Buques más grandes Como Como los cruceros Como los Acorazados Que parece Que están llamando La puerta Para regresar Si amigos Si El mundo Cambia Muy deprisa Porque parece Que Bueno parece Según Todos los Expertos Pues Que vamos a ver Cosas que Se cría Que eso no Lo volvíamos a ver Grandes batallas Navales Y para eso Y para eso Se necesitan Grandes Buques Y España Pues no sé Qué lado Detrás Primero El Smart 4000 Destructor Ligero Más grande Que los destructores De cabecera Que llamo yo Los que están En rota Para que os Hagaís una idea Esos son los que Utilizas Estados Unidos Habitualmente Tienen más Más grandes Pues este sería El equivalente Los que 4000 Sería el equivalente A lo que hay en rota Pero son más grandes Y van mejores armados Y tecnológicamente Están en la luz Y después Están los pesados Que es el Smart 8000 Que eso ya Es una barbaridad Esos son buques De guerra De guerra De guerra De verdad Y esos también Van escoltados Con sus Respectivos robots Es decir Con sus respectivas Réplicas Más pequeñitas Destructores Totalmente A inteligencia artificial Y también van escoltados Por fragatas Pero esos buques Son buques De guerra Pero de guerra De guerra De guerra De guerra De guerra Eso no son tonterías Ni el 4000 Ni mucho menos El 8000 Y teniendo en cuenta De que Estamos también Con el Tratado que hizo Navantia Con Fiamantieri O como se llame La Navantia italiana El destructor italiano Así que vamos a tener Un montón de destructores Es decir Que por fin España Porque Estados Unidos Mientras Nos pegaba la bofetada Aquí en Europa Pues nos estaba Levantando el veto De muchas cosas En Estados Unidos Para Pena Y desgracia De nuestros Queridísimos hijos De la Gran Bretaña Así Que ya Es cuestión De España Es cuestión De España Es cuestión De España Nos quejábamos De que De que Estábamos Vetados Nos quejábamos De esto Nos quejábamos Del otro El veto Se nos ha levantado Por parte De El que manda En Occidente Que es Estados Unidos Ayer Ayer estaba Escuchando Yo La guerra De Rusia Contra Ucrania Perdón Contra Contra la OTAN Y Estados Unidos Desde el otro lado Es decir Lo que se dice Desde el otro lado Y lo que dice Lo que dice Rusia Es que La OTAN Por sí sola No le hace Nada A Rusia Sin Estados Unidos Que necesitan Estados Unidos Y así Todo Para ganarles O para Parar a Rusia Necesitan utilizar Bombas nucleares Si no es así No la pueden parar Y que ellos Tienen más que ellos Así que amigos Traducido La guerra fría Estamos en plena Guerra fría Más fría Que la de entonces Porque ahora Es que la que vivimos Los que somos Más mayores Pues Estamos en plena Guerra fría Lo problema Es que esta guerra fría Es muy caliente Porque parece ser Que vaya a haber Pues una guerra Inminente En otro lado Del mundo Y ahí es donde Se van a producir Las grandes batallas Navales Y en Europa También Pues bueno El Smart 8000 Que va a ser El destructor Pesado de España Y el Smart 4000 Que va a ser El destructor Ligero de España Incluye Un simulador De adiestramiento En Avantis Que incluye Una novedosa Funcionalidad De avatares Es como un videojuego Vamos Que se llama Monodon Monodon La célula De innovación Recientemente creada Las maquetas Del buque De acción marítima PAM Que por cierto Los están Los están modificando De pies A cabeza Están haciendo Buques de verdad Buques De guerra De verdad Pero estos buques Son los que van a proteger Nuestras costas Y van a estar Siempre rondando Aunque también Van a ser patrulleros Como salieron Diseñados En un principio Pero ahora Van a ir armados Muy armados Para la construcción De tres buques Logísticos Para la Royal Navy Es que encima Estamos construyendo Para nuestros enemigos Es que es alucinante Y para Marruecos Es que es alucinante Es alucinante No amigos No Hay que discriminar Discriminar O hay que elegir Utilizamos el adjetivo Que queráis Al enemigo Ni agua Al enemigo Ni agua Si tienes que construir Algo para vender Para ganar dinero Pues vende A un país aliado A un país amigo tuyo Que tenerlos Tenemos En Hispanoamérica Hay un montón El problema es que No tienen dinero Para pagar un buque De estos Esa es la historia Esa es la historia No tienen dinero Para poder pagar Si pagan Un S80 Se quedan sin dinero Increíble Pero cierto El submarino De la clase S80 La fragata F110 Con aplicación De realidad aumentada Es decir Que como veis Todos tienen Sus Réplicas digitales Hay algún fallo O lo que sea O alguna mejora Que te pueden aplicar Mientras el buque Este en el mar Pues te lo van a decir Desde tierra Toca esto Toca aquella Toca lo otro Y va a funcionar mejor O no toques esto O regula lo de otra manera O vuelve a casa Que el buque Tiene problemas O va a tener problemas O no hagáis esto Que el buque Va a tener problemas O haced esto Que el buque Mejorará muchísimo más Porque En todos los buques Lo que tenía La F110 Su genelo digital Ya lo tienen Todos los buques Incluidos los S80 Los S90 Todo Es decir Que se va a construir Todo al mismo tiempo Pues Todo esto Son Las estrellas Que Nuestra Navantia Presentó En la pasada Feria Internacional De Defensa y Seguridad En FINDEF Y dejó Pues A todo el mundo Pues Pues eso Boque abiertos Porque España Sorprende Cada vez Cada vez Sorprende más Y más ha sido Y Y Va sacando Muchas cosas Muchas cosas Y como somos tan buenos Pues mira Entre ellas Pues Sobresalió Y destacó Pues El proyecto Del buque Smart 8000 Ese fue El que dejó A todo el mundo Ya temblando Dijo Virgen Santa Esto no es Una F110 Porque Acordaos De la F120 Se sabe Muy poco Quizás Porque están En pleno debate Y está a punto De A ver Si Está en pleno debate Cuál de estas Tres o cuatro opciones Se coge Y ya Se ordena El corte De plancha Y esto parece Que se ha dejado Se ha dejado Se ha quedado Aparcado Que no parado Aparcado Que no parado A elección De un nuevo gobierno Que entre Pero lo que sorprendió Fue Este tremendo Buque El Smart 8000 Buque futurista A más no poder Si la CF110 Es la fragata Del futuro El Smart 8000 Es el futuro Sustituto De la fragata Del futuro No, no es Un sustituto De la fragata No Esto no es Una fragata Amigo Esto Aquí Os habéis equivocado Que no haya Escrito esto Esto es Un destructor Y es un destructor Pesado Como vais a poder ver Lo que voy a explicar La maqueta De esta joya De la corona Tecnológica Que ya acaricia Navantia Muestra el diseño Conceptual De un buque Que he cogido Porque es que hay muchas Encima Han salido Muchas Otras Pero es un buque Muy futurista Navantia Ya aprovechó La celebración De fin 10 Del 21 Para presentar La maqueta De una fragata De un destructor De un destructor De un destructor De diseño futurista En el mano pequeño Del Smart 8000 El 4000 Sistema de lanzamiento Vertical de misiles Plataformas Para operar Con helicópteros Con padares De última tecnología Y aquí es donde Vienen las contradicciones La 4000 El destructor Ligero Las dos van a llevar Plataformas Pero El destructor Ligero Si que va a llevar Angat Parece que va a llevar Angat La 8000 No Si que va a llevar Una plataforma Para que Para que un helicóptero O un avión De despedida Y a tiraje Vertical O dos Puedan posarse Sobre esa Sobre ese Inmenso buque Porque Si tienen Algunos Que son inmensos Vamos Que una F110 Al lado De este buque Pues va a aparecer Un Un barquito Van a ser Inmenso Pues Y fijaos Que están Basados En los Nuestras fragatas Tanto la F100 Como la F110 Están basados En los destructores De cabecera Norteamericanos Los que hay en Rota Por eso Están catalogadas Las dos Y la F110 Aún no ha salido Al mar Pues Y aún está el debate En cuántas celdas No sabemos cuántas celdas Van a llevar Lo que sí que parece Estar bastante Claro ya Es que El número Este tan reducido De celdas Pues se va a duplicar Parece 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 Porque Porque La Armada Dijo que Demasiado poco Que demasiado pocas Demasiado pocas Y estos barcos Acordados Estos buques Acordados Están diseñados Para que duren 50 años Os cuentan La Melonga Que os cuente Igual como Los que están sacando Estados Unidos Y todos los países Todos los países avanzados Con tecnología Los que no Los países avanzados Que no tienen tecnología Pues 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 No normal Navantia mostró Por primera vez Un catálogo interactivo Que incorpora Su oferta De servicios inteligentes La maqueta Que había Pues Es un ejemplo De la 4000 Del Destructor ligero Es un ejemplo De aplicación Al diseño De estas tecnologías Vamos Que van a ir Cargadas de tecnología Y con muy poco Personal Con muy pocos Seres humanos En esos inmensos Búques Que lo normal Es que fueran Pues 300 o 400 Hombres Ahí arriba Hombres y mujeres Pues no Van 100 y pico ¿Por qué? Porque no tenemos Suficiente personal Por eso Desde este canal Se dice a todas horas Y siempre Y cada vez más Yo voy aumentando Porque Simplemente Es cuestión de matemáticas Y amigos Las matemáticas No fallan No fallan Es verdad Que los buques Hoy en día Pues donde antes iban Pues a lo mejor 600 o 700 personas Pues ahora llevan Pues 300 O 250 Pero España Como no tiene Suficiente personal Y menos que vamos a tener Cuando saquemos Todo lo que vais a escuchar Ahora Pues Vais a ver Que no tenemos Directamente Que la hermana No tiene suficientes personas Por lo tanto Pues un nuevo gobierno Pues va a tener que hacer algo Va a tomar Va a tener que tomar decisiones En defensa Muy rápidas Porque España Puede ser atacada En cualquier momento Por arriba Por abajo O por cualquier lado Porque Estados Unidos Directamente se va A lo suyo A lo suyo Y lo suyo es Pues Pues Enfrentarse con China Pues La empresa armamentística Navantia Ha vuelto a escoger Pues esta feria Feindef Para Presentar un proyecto Sobre el que existe Aún Poca información Bueno Poca no Poquísima Pero así todo Cada día sale más Pero Que abre el camino A los futuros buques De la armada española Fijaos Aquí lo están diciendo Clarísimamente Que abre el camino A los futuros buques De la armada En plural Que se va Que vamos a tener Lo que España Debería de Tener España siempre ha sido fuerte Cuando ha tenido Una gran armada Y España Pues no necesita Ninguna excusa Para 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 Tener una gran armada España es una península Que tiene Dos ciudades Autónomas En el norte De África Que tiene Dos archipiélagos Inmensos Que tiene Multitud De islas Islotes Y peñones Y que Uno de esos archipiélagos Está a dos mil kilómetros De distancia Os lo voy a traducir París está más cerca Que las Canarias Y tenemos Pues un montón De aguas territoriales Que proteger No hace falta Es decir Que nadie se asuste Que no vamos a A atacar a nadie Nos vamos a defender Y vamos a defender Lo que es nuestro Ya está Y para eso Necesitamos muchos buques Si encima Estamos en En una organización De guerra Que es la OTAN Y en un montón De organizaciones Que también son de guerra Pero con otro nombre Por eso están Nuestros soldados De poder ir repartidos En 18 misiones Que se sepa Que se sepa Pues necesitamos Pues una armada Pues muy grande Muy grande Alemania no Pero nosotros sí Hay países Que la necesitan Hay países que no Suiza nos necesita armada Pero creo que tiene Andorra no necesita armada Ramaticano tampoco Pero España sí Tenemos kilómetros Y kilómetros Y kilómetros De costa Y resulta Que nuestras Principales ciudades Mirad Sin ir más lejos La segunda Y la tercera capital De España Están en la costa Barcelona Y Valencia Pero también tenemos Málaga Tenemos Cádiz Tenemos un montón De sitios Por no hablar ya De las capitales De las De las Respectivos archipiélagos Palma de Mallorca Y Tenerife En fin Que no solo tenemos La isla de Perejil Tenemos un montón De islotes Así Pero un montón Repartidos por toda la costa Por toda la costa Española Tanto de la península Como de las islas Como de los archipiélagos Tenemos mucho que defender Así que necesitamos Pues muchos buques Y encima Pues se sabe Que 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 Según Estados Unidos Según Según Todos Todos Pues Están construyendo Armadas Buques Muy grandes Caramba Que Están diciendo Que van a regresar Esos Dinosaurios Que ya criamos Que no íbamos a ver Nunca En los mares Los destructores Perdón Los acorazados Navanta Definió El Smart 8000 Como un diseño Conceptual Para un futuro Buque de combate Tipo destructor De misiles guiados Diseñados Diseñados Para atacar Y neutralizar Amenazas Asimétricas Y convencionales Vamos Se está definiendo Directamente Un buque de guerra De toda la vida Que te va a hacer frente Ese buque Solo El solito A lo que se le plante Delante Os voy a decir Os lo voy a decir De otra manera Ese buque Se planta A 100 millas Del país Que sea Y ese país Se acojona Porque sabe Que no está Ese buque Solo Tiene una fragata O dos Que la acompañan Tiene Sus 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 Totalmente De inteligencia Artificial Y cuántos submarinos Lleva eso Y sus submarinitos Y ese país Y ese país Se acojona Directamente La famosa diplomacia Ese buque Se planta Delante Ese buque Ese buque Ese destructor pesado Se planta Pues En la dirección Donde va Pues Una flota Que acompaña A un portaaviones Y toda la flota Esa se preocupa Un montón Porque ese buque Te puede destruir El portaaviones Y te va Y te va A tumbar La mitad Te va a tumbar La mitad De la flota Con eso Y una F100 O una F110 Y un S80 O dos ahí abajo Con la tecnología Que lleva Virgen Santa Pues Ese es el poder Que tiene ese buque A Inglaterra No le ha sentado Nada bien Francia Pues Francia contentísima Porque Con eso Francia Se despreocupa Totalmente Del flanco sur Y encima Después De lo que le hizo Del timo de la estampita Que le hizo Estados Unidos Con los submarinos Pues Francia Encantadísima de la vida Acordaos Que el rey de España Es descendiente Directo Del rey Sol Que los borbones Descienden de Francia Que si Francia Dejara de ser Una república Y pasara a ser Una monarquía Que más derecho Tiene A sentarse En el trono De Francia Quien es Pues el rey de España Lo mismo que en Portugal ¿Queréis más curiosidades? Lo mismo que en Italia Y más países En fin El Smart 8000 El destructor pesado Que será altamente Automatizado Automatizado Ya tuvo una presentación Inicial En la exposición Indo-Pacific 2022 En Sydney En Australia Acordaos Que España A través de Navantia A través de Navantia Le ha construido el 80% De la flota A Australia Australia está fascinada Con sus buques Y acordado Y acordado Que sus buques Son superiores a los ingleses Y eso lo constataron Los propios Australianos Que llegó Y los ingleses Y dijeron Cosa que los australianos No lo sabían Pues bien Si una fragata De la que tienen ellos Que les ha construido España Lo más parecidas a la CF100 Pues se enfrenta a una fragata española Pues le va a durar Pues es un sancionel Porque nosotros Y eso lo hacen Todos los países constructores No lo hace solo España Te lo vendemos Muy bueno Pero el nuestro es mejor Y te cuesta un riñón Hay que insistir Que se trata De un boceto De una maqueta De una idea Pero está ahí La maqueta Y aparte hay fotografía Yo la que estaba buscando Con muchísima producción No la he encontrado Cada cosa lo que sea Y la que he encontrado Más parecida Pues tenía derecho de autor Así que Es a mí Ni pensarlo Yo me voy directamente A Defensa O a Navantia Que aunque Navantia dice Que no puedas copiar Y cosas de estas Puedo copiar Amigo de T Puedo copiar Porque la mayoría Es español Y casi todo Da la casualidad Que lo tiene También En Defensa Concretamente A la Armada Pero en Defensa También lo puedes encontrar Que ahí lo he sacado yo Exactamente La misma Que tienes tú Colgada Amigo Es que me parece indecente Por que esto Es propiedad De España Por lo tanto O del Estado De España Para los extranjeros Que tienen que pagar Derecho de autor Pero los españoles No No amigo No amigo No amigo No A ver si nos aclaramos Los conceptos ¿Eh? Eso de S.P. S.P. No quiere decir Servicio de prostitución Quiere decir Servicio público ¿Eh? ¿Eh? Eh Seamos serios Seamos serios La documentación Presentada por Neveantia Incorpora nuevos sistemas De armas Que son impresionantes Y lo son El DW A bordo Direct Bueno Eh Dirección de energía De misiles O armas De energía dirigida Este es un palabra Para decir Eh Armas De rayo láser Cañones láser Cañones Y ametralladora láser Que también las hay Sistema de defensas Antimisiles De hipervelocidad Misiles hipersónicos OEMR Cañones de riel Electromagnéticos Esto también es una Pasada ¿Qué te hace esto? Pues que te deja El buque parado O te paraliza Medio país Te deja Medio país Sin electricidad O una ciudad Te la deja Parada No te funciona Nada Ni el móvil Ni el fijo Ni nada Por eso Eh Lo ideal sería Pues tener los teléfonos Y tener las Los ordenadores Militares Porque están protegidos Contra eso Los españoles Que tenemos Una tecnología Muy avanzada Pero la mayoría De países Se quedan Eh Ciencia ficción O quizás El futuro Está más cerca De lo que parece Y he dejado Y he dejado la frase Tal cual Porque me parece Que es Eso Porque Todo lo que os estoy contando Parece que sea Ciencia ficción Pero más Os va a parecer La armada española Buque a buque A la armada Las fragatas Las fragatas F-100 Y las futuras F-110 Tendrán En misiles E-N-S-N Antibuque De alta precisión Cuando te dicen Alta precisión Estamos hablando De desviarse Centímetro Medio centímetro De medio centímetro A centímetro y medio Que bueno Ya estamos hablando De otra historia De otro concepto De misiles Estamos hablando De misiles Planeadores Que te hacen maniobras Que te atacan Que te defienden Que te crean distorsiones Que te hacen de todo Vamos Estamos hablando De las famosas Municiones inteligentes Que toman decisiones Por sí mismos Porque llevan Su trocito Su Su cápsula Digamos De Integrada En el propio misil Si ya no fuera Suficiente Con Toda la tecnología Que lleva Lo que lo lanza Pues aparte El misil También toma Decisiones Por sí mismo Este buque Tendrá una eslora De De Aproximadamente Porque no se sabe Con certeza 62 metros Yo creo que aquí Han jugado A despiste Muchísimo Quien dice 162 metros De largo Es decir De largo O podemos decir 200 metros El número redondo Con capacidad Para una tripulación Fijaos De alrededor De 120 personas Un buque De este tipo Va tripulado Por 300 personas De ahí Para arriba Pero como no tenemos Personal No tenemos Suficientes Marineros No tenemos Suficientes Personal En la armada Pues tenemos Que tirar De tecnología Y de inteligencia Artificial Pero a raudal Es que de la necesidad Sale la virtud O algo así Con una velocidad Máxima De unos 55 O 60 Kilómetros Por hora Desplazaría Entre 8000 Y 10.000 Toneladas Estos son buques Serios Pero es que Tampoco se sale Con certeza Porque tampoco Nos lo van a decir Yo no lo sé En este caso No se estoy escondiendo Ningún tipo de información Ni me estoy callando Nada Pero Yo me atrevería A decir Que Que desplazara Más de 10.000 Toneladas Y que para correr 55 kilómetros La hora Pues tiene que llevar Unos motores Convencionales Algo brutales Que ocupan Un montón De espacio Por lo tanto Esto va a ir A propulsión nuclear El Smart 8000 Podría Incorporar Un sistema De lanzamiento Vertical De misiles UV Perdón VLS De 36 Celdas Otros dicen Que 200 Y un cañón Naval De 76 Milímetros En eso Coinciden todos La pregunta es ¿El cañón Será convencional? ¿Será láser? ¿Será microondas? ¿Será de riel? Lo que sí es seguro Es que lo que te dispare Van a ser Todo Munición inteligente Todo ello con capacidad Para operaciones Antisubmarinas Antisuperficie Y antiaérea Lo cubre todo Lo que no te dicen Es que también te deben A satélites Tiene esa capacidad El Smart 8000 Para un futuro Buque de combate Pero yo me dejaría De tonterías Y diría las cosas Por su nombre Este buque Es Un Destructor Pesado Es decir Es un buque Imponente Lo que se llama Un buque De guerra De los de verdad El sistema de combate Se basará En un sistema De arquitectura Abierta Que le permitirá Operar en red Con otras unidades De las fuerzas armadas Vamos Pues esas recreaciones Que los que os gusta La temática militar Pues te hacen Con el FK Con el avión Que se comunican Entre todos Que saben lo que es amigo O enemigo Lo que sea esto O aquello O lo otro Y te detecta Y te detecta A 500 millas ¿A cuánto va a ser capaz De hacer blanco Y de disparar Esto a la vez? ¿A cuántos blancos A la vez? Pues Si lo sabe No lo dice Pero a muchos Y estamos hablando Que es capaz De luchar Al mismo tiempo Contra tierra Estar atacando Un país Estar defendiéndose Estar derribándote Drones Aviones Aviones no tripulados Satélites Y atacando O defendiéndose De la flota Que te esté Que te venga por ti Todo al mismo tiempo Y a lo que va por debajo También A los submarinos También Así que Os podéis imaginar De lo que estamos hablando Estamos hablando De un buque de guerra Pero de los de toda la vida Es decir De lo que De lo que entendemos Como un buque de guerra Y aquí No dicen Buque de defensa Aquí están diciendo Buque de ataque Es un buque de guerra En mayúsculas Las características técnicas Pues De lo que se sabe Pues Desplazamiento Pues tiene un rango De 8000 a 10.000 toneladas Pues yo Yo Apostaría Que va a ser Más 20.000 toneladas Que 10.000 toneladas Conociendo España Es lora Pues 162 metros Dice Pero Yo apostaría A que va a estar más cerca De los 200 metros Que de los 70 De los 200 metros Que de los 270 metros La F-105 Cristóbal Colón Es la quinta fragata De la clase Álvaro de Bazán Y la más moderna Actual de nuestra hermana Pues sí Si la comparamos Su edad Es de 147 metros Vamos Que te estarán Comparando La Cristóbal Colón Con este Este tremendo Buque de guerra De que es muchísimo Más grande Va a ser Monstruoso Monstruoso El calado Inferior a 6 metros Bueno El calado Será Pues el que sea Porque todo esto Es a título Orientativo Todo es a título Orientativo Yo No soy marinero Pero Si Cuanto más calado Más puedes cargar Pues Estará más cerca De los 10 metros Que de los 6 Y si Cuanto menos calado Pues menos puedo cargar Es que no lo sé Es decir que Va a llevar Va a ser Brutal En todos los sentidos Es decir Igual estoy diciendo Una barbaridad Que si el calado Tiene que ser de 20 metros Pues llevará un calado De 20 metros Por poner un ejemplo Y si el calado ideal Es de un metro Pues llevará un metro Yo no soy marinero Ni soy ingeniero Ni cosas de estas Lo que quiero decir Es que Llevará lo que tenga que llevar Y será superior A todo lo demás A todo lo que existe Y a todo lo que va a existir Porque estamos hablando Del futuro Del futuro inmediato Velocidad Pues la velocidad Se estima entre 27 30 nudos Unos 100 Unos 50 55 kilómetros Eso Que se sepa Se consigue Solo con motores A energía nuclear Con uno O dos motores A energía nuclear Depende Porque De la tecnología Que lleves Si va a ir cargadísimo De cañones Láseres Y de inteligencia artificial Pues Si algo consume Energía Es eso Si quieres Encima Que vaya rápido Y aparte Si esto es la velocidad Que va a alcanzar 27 30 nudos Es decir 50 55 nudos Acordado Que tienes que tener Un plus Por si tienes que salir Y decir Oye Que tenemos que salir Aquí pitando Vamos a añadirle Que Para casos Excepcionales Pues exigirle Al buque Pues Un 50% Más de velocidad Para poder Ir salir pitando De De donde esté Para eso Amigos O necesitas Unos motores Enormes Convencionales Que te van a ocupar Un montón de sitio Que ahí cabrían Un montón de cosas Es decir Un montón de armas Y munición Y otra cosa O Reducir el espacio Y instalarle Pues Los motores A propulsión nuclear Si quieres Tener la rapidez Esta Y mantener Toda esa Aburrada De energía Que estás Diciendo Ahí O tecnología Lo que queráis Generación Integrada De energía ¿Ves? Están preocupados Por la energía Tripulación Básica A unas 120 Personas Básica Básica Es decir Que Para ir bien Necesitan más Lo están Reconociendo Implícitamente Aquí Es decir Como no hay más Pues 120 Sistema de combate Desarrollado Alrededor Del concepto C4AIP En esencia El C4AIP Es una Plataforma Cibersegura Que permite Incorporar Funciones Inteligentes Y sistemas Adaptables Interoperables Y flexibles El genero digital La burrada De tecnología Los ordenadores cuánticos El comunicarse Por todo Por todos Nuestros aviones Nuestros buques Por lo que está En tierra Por lo que va Por debajo del mar Y eso Amigos Consume Una barbaridad De energía Generación Integrada De energía Dicen ellos Por no decir Que necesite Por no decir Energía nuclear Alcance 6.000 Millas Náuticas A velocidad Económica Unos 11.112 Kilómetros Pues bien Si van Propulsados A energía Nuclear Pues esto Ya directamente Desaparece Directamente Desaparece Porque ya No tienes límite Puedes dar la puerta Y dando vueltas al mundo Durante años Es decir Que vas a hacer Como hacen los buques De otras armadas Y nosotros Tenemos que Mirarnos En el espejo De la mejor armada Que tiene Occidente ¿Cuál es? Pues la norteamericana Que sus buques Pues El General Ford Va a estar 50 años En el mar Hasta que vuelva A ir a A dique Lo limpiarán Lo reformarán Lo volverán A meter de todo Toda la tecnología Y todo Lo volverán A decorar Lo volverán A dejar nuevo Estar ahí Un par de años Ahí Paradito En dique seco Mientras Le recargan Los dos motores Nucleares Que lleva Por eso Este buque Va a estar 50 años En el mar En el mar A no de que se rompa mucho Porque es el primero Que han sacado Esa monstruosidad Esa isla flotante Con un aeropuerto encima Pues eso Va a estar 50 años En el mar Viajando siempre A la misma velocidad A 35 kilómetros Por la Perdón A 35 nudos A 35 nudos Pero tiene ese plus Extra Que si tiene que salir Pitando Pues Se puede Duplicar La velocidad Pues A lo mejor Pues Un día Para salir Pitando De esa zona Mientras Tu espolta Te va A cubrir A tu retirada Y tus aviones Van a cubrir Tu retirada Para que Eso es Para cuando Te van a hundir El barco Que tú ya ves Que el buque Te lo van a hundir Que el buque Está muy tocado Entonces tú tiras Todo lo que puedas Y a casa Y todos los demás buques Para eso están Los buques de escolta Para protegerte Alcance Pues eso Pues 6.000 millas Unos 11.000 kilómetros Pero si va Por producción nuclear Esto Olvidaos Gran esparación Multimisión Para UXV Termino que se emplea De manera frecuente Para englobar A los vehículos O sistemas No tripulados De cualquier dominio Que va a ir cargado Pues Aparte de los que va a llevar Ya directamente Pues Él va A sacarte Pues Todo tipo De Vehículos Con inteligencia artificial Altamente robotizados Tremendamente armados Que se van a sacrificar Por Por pararte Un torpedo Un misil Lo que sea Para que no te alcance A ti Pero que también Te van a atacar A ti Al mismo tiempo Que te están Protegiendo A este buque Aparte Te lo pueden dejar Por ahí Merodeando La zona Porque eso Aparte Te puede dejar Pues Desde Sonopoyas Hasta Mina Te pueden Dejar El puerto O la zona Totalmente Minada Y acordaos Que hoy en día Y en la segunda guerra mundial Ya se hacía Cuando se mina bien Quien lo mina Los campos de mina Saben donde están Cada mina Se mapea Hoy en día Se hace automáticamente Bueno Desde hace tiempo Se hace automáticamente Será invisible Ese monstruo Será invisible Bueno Realmente Intentará Intentará Parecer Pues Un pesquero Grande O un transporte Grande Intentará Disimularse Lo máximo Posible Baja Señal Acústica Y capacidad De operación Discreta A baja Velocidad La fuente Pues Es De defensa Navantia También lo dice Pero yo La he sacado De defensa Concretamente De las malas Red de centros Inteligentes Navantia Anunció Que construiría En Cartagena Murcia Su centro De excelencia De servicios Inteligentes Uno de los seis Integrantes De la red De centros De excelencia Coex Que la compañía Está poniendo En marcha En este canal Ya se ha dicho Que Navantia Pues se está haciendo Pero no solo Navantia Todo Pero lo de Navantia Es que es muy visible Porque construye Cacharros tan grandes Que es muy visible Pero todas las empresas Parlamentísticas Españolas Se están ampliando Se están modernizando Y Muchas Como decir todas Pues están haciendo Lo que hacen Las grandes potencias Construir Van a construir Todo lo que se pueda Fuera Fuera de ojos Que no Que no olviden verlo Es decir Bajo suelo Bajo suelo Bajo suelo ¿Dónde están los submarinos? Eso no es ningún secreto No estoy revelando nada ¿Dónde están los submarinos En España? En Cartagena La base principal Está en Cartagena Pues están dentro De la montaña Por ejemplo El Peñón de Gibraltar Está hueco Por dentro Todo el Peñón De Gibraltar Que Mirate el peñazco Que es Pues todo está hueco Todo el Peñón Está hueco Hay kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Hubo un tiempo Que era visitable Pero Lo que no te cuenta Es que Por debajo del Peñón Los submarinos También se pueden meter Junto a dicho centro La red estará compuesta Por el centro de excelencia De buques inteligentes En Madrid El centro de excelencia De sistemas navales San Fernando En el centro de excelencia Del gemelo digital En Ferrol Al centro de excelencia De fabricación Aditiva En Puerto Real Y al centro de excelencia De energías verdes Con sedes En Fene Puerto Real Y Cartagena Yo Estoy convencido De que España Tiene más bases navales Me refiero a la península Y si no las tiene Es un tremendo error Es un tremendo error Un tremendo error Y además Si no las tenemos Ya estamos tratando En construir Tremenda base Aeronáutica Y nuestra Y nuestro aeropuerto espacial Es decir Nuestra NASA En la ida de hierro Para echar nuestros Cohetes Espaciales Desde territorio español Ya tardamos en construir Bases Más grandes Que la derrota Que la derrota Ya tardamos en construirla Y ha cubierto a ser posible Si no toda la base Una parte de la base Sobre todo si se construye Si aparte de ser una base También es un arsenal Y base de submarinos Me imagino Que habrá en todos Los puertos españoles Militares Militares Me imagino Si no Es un error Pero en fin Doctores Tienen la iglesia Eso que no tienen que decir Es la armada Pero yo estoy diciendo Obviedades Porque yo lo que quiero es Que España Esté lo más protegida posible Y Tanto Un archipiélago Como otro Están pidiendo Bases Bases Aeronavales Y terrestres Espectaculares Espectaculares ¡Ay! Que estropeado el turismo Bueno Hierro es una isla Muy pequeña Se puede desplazar A los 8.000 Y el 1.000 habitantes A otra isla Se les paga Bien pagado Ya está Y toda la isla Pues es una inmensa base Que te va a proteger África Te va a controlar África Te va a controlar Marruecos Te va a controlar Todo el Atlántico Y ahí Tiene que haber Una base brutal Aéreo Y naval Y también Por supuesto Protegida Por 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 Si tú ahí Tienes La lanzacera De tu NASA Ya está aquí Ya está aquí Se especula En el caso De que el nuevo gobierno De el visto bueno Se autorice La construcción Inmediata Tanto de este buque Como de su hermano menor El Elmar 4.000 4.000 Porque el resto De buques Que todos Conocemos Como El S-80 El S-80 El S-90 Su hermano intermedio Que no tiene nombre Aún Es decir El pequeñito El mediano Que va El costero Que se va Que se va A colocar Va a poder Entrar por Ríos navegables Las corbetas Las BAM Los buques De aprovisionamiento Los buques Logísticos Todo eso Que sabemos Que existe Todo eso Va en marcha La Famosa Y misteriosísima F-120 Que parece Que va a ser La fragata Pesada También va a ser Muy modernista Y parece ser Que se va a construir En más cantidad ¿Cuántos Destructores Pesados Se construirían De la clase Smart O Chummi? Es decir Destructores Pesados Se estima Que el destructor Pesado El Smart O Chummi Se construirían Un mínimo De 12 Entre 12 Y 15 Parece una barbaridad Pero acordaos España es Una Península Con Con territorios En el norte De África Con una barbaridad De Islas Islas Islotes Y Peñones Con dos inmensos Archipiélagos Tremendamente Estratégicos Los dos Y uno Muy lejano Donde Allí hay Bolsas De Gas Y Petróleo Que España Y el famoso Y el famoso Montevideo Necesitamos Una armada Grande Pues se estima Que del Superdestructor O del Destructor Pesado Se construiría Un mínimo De entre 12 Y 15 Y de su hermano Menor El Destructor Ligero O Smart 4.000 El doble Entre 24 Y 26 O 30 Parece que sea Que muchos Dicen ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo te has pasado! No Amigos Aquí vuelven A guardar Las cuentas Mirad Dos destructores Para cada Portaviones Si ya Hablamos De tres Portaviones De tres Portaviones De la clase Carlos III Y después Del amor De la Maravillosa Luna de miel Que está pasando En Estados Unidos Y España Pues Que parece Que si todo Sale Redondo Por una vez Pues Nos van a dar Dos Nos van a regalar Nos van a dar El permiso Solo a España Solo a España Lo tengáis claro Para Construir Tres Portaviones De la clase Minis Pues aquí Salen las Escoltar Dos Superdestructores Para cada Portaviones Otros Para la flota Acordaos Que aparte De los Portaviones Va a haber Una flota Porque España También va a construir Pues Unos tres Juan Carlos I O más No han dicho Número Carlos III Digo Juan Carlos I De la clase Juan Carlos I Bien hechos Bien hechos Eso sería Lo que sería La flota Del Smart 4000 El destructor ligero Pues cuatro Para cuatro Para cada Portaviones Y otros tantos Para la flota Y el resto Pues estarían Pues En puerto Descansando O En mantenimiento O En mantenimiento Siempre hay buques En mantenimiento O descansando Las circulaciones Tienen que descansar Pero también En caso de necesidad Pues salen todos pitando A todo esto Recordad Que ya estarían saliendo Las fragatas pesadas F-120 Las F-110 Estarían Las 5 En el mar Teóricamente Las 5 Las 5 Pero es que Se habla ahora De que posiblemente Sean más Pero eso es lo que hay Los 5 Más 6 S-80 Y digo Más 6 Porque la armada Ha pedido Más S-80 Ya sabéis Que Desde este canal Desde el principio Que se ha dicho Que la columna vertebral De nuestra armada Van a ser Que vamos a tener S-80 Y F-100 Y F-100 F-100 Para aburrir Que quiero Es un buque Donde Aquí Pues ahí tienes Una F-100 Quiero que me Ayude a escoltar Este Portaviones Del Gerald Ford Ahí tienes Una F-100 Ya está A todo esto Recordad Que ya estarían Saliendo Las fragatas Pesadas F-120 Las F-110 Estarían Las 5 En el mar Los 5 Más 6 S-80 Que ha pedido La armada Y al menos 5 S-90 Que también Estarían En el mar Y entonces Se ha terminado La tontería A Marruecos A los hijos De la Gran Bretaña Lleva un montón Pero Tenemos el problema De la tropa Nos falta personal Nos falta personal Y termino Con el tremendo Debate que existe Existe En este momento Porque De esto Se está Debatiendo En comenzar A montar Motores A propulsión Nuclear Que para Servidor Es La mejor Opción Y además Estados Unidos No va a poner Ningún inconveniente Y más Teniendo a Francia Ofreciendo A todo el mundo Incluido a España Sus motores A energía nuclear Ya que Estados Unidos Se ha metido Con Francia Y Francia Es mucha Francia Y Francia Es mucha Francia Que le Sopró 60.000 millones De euros Aparte De las comisiones Con El contrato Que tenían firmado Con Australia Pues Francia Se ha puesto A vender Submarinos Convencionales Y a propulsión Nuclear Y motores Nuclear A todo el que Que tenga dinero Para comprarlo Para pagarlo Menos a España Que si Ayer ya lo conté Que si España Le proporciona La tecnología Que tiene Para la protección Integral De Francia Pues lo que Ha pasado Con ese tipo De protección Si eso Se activa Si El Macron Le hubiera activado Inmediatamente Pues en vez De derribarte Drones Lo que te derriba Son manifestantes Y más Que te están Intentando Dar un Bote de Estado Es la ventaja De meter Máquinas Que no Piensan Tú les ordenas Y ellos Hacen simplemente Lo que tienen Programado Que en este caso Es Esto se tiene Que pacificar Se pacifica ¿Cómo se pacifica? Son eficazísimos Y se sabe Porque se ha probado Pues eso Que Estados Unidos No va a poner Ningún inconveniente Y más teniendo Francia Pues que está Por todo el mundo Ofreciendo a todo el mundo Incluida España Sus motores A energía nuclear Así Que mira Por donde Pues nos ha pillado Esto En plena luna De miel Entre Estados Unidos Y España Acordaos Que esos posibles Tres Portaviones De la clase Mimics Si todo sale Como Dios manda Según dicen Solo Estados Unidos Solo Permitiría construir A España Acordaos Que ya nos dio El AX Cosa que nosotros Hemos mejorado Mil veces Mil veces Y en eso estamos En intercambio De tecnologías Yo te doy esto Si tú me das esto Estamos en un cambio De cromos Y Estados Unidos Pues está tan enamorado De España Últimamente Que está tan prenderito De España Que no es ninguna Casualidad Que hace un año O dos años Pues que te digan Ayer lo estábamos Hablando aquí en casa Que te digan Que La mejor ciudad Para vivir Es Valencia Que no es Barcelona Que no es Madrid Que sí Que son muy bonitas Y todo lo que tú quieras Pero si tú quieres vivir En una ciudad preciosa Maravillosa Que lo tiene todo Y que tiene un montón De verde Y que es verdad Pues Que tiene paya Que la gente es encantadora Que maravillosa Y esto y aquello Pues A Valencia Que te gastes el dinero En Valencia Que te compres el piso En Valencia O tu casa en Valencia Y ahí tendrás Calidad de vida Te lo publicó Lo Washington Post O New York Times Esto, aquello, lo otro La CNN Todas las televisiones Y todas las televisiones Del mundo Y todos los periódicos Del mundo Y tanto que se nota En Valencia Está llena de norteamericanos Que obviamente Han pasado por Madrid Han visitado Barcelona Han visitado París Han visitado Pero se compra En el apartamento En Valencia La casa en Valencia Y aparte Con un poder adquisitivo Pues alto Hay una youtuber Que se llama Antonella O Antoneta Que yo la sigo Que llegó aquí Y echaba pestes Porque La hamburguesería Pues se cerraba Yo no entendía Al horario Y hecha pestes Escuche su voz original Su voz en inglés Hablando en inglés Porque yo utilizo Un programa de traducción Eso tiene que valer Una fortuna Esta señora Yo no sé De dónde es Tiene la nacionalidad Norteamericana Desde hace 18 años Esta señora Aprendió A tallar De diamantes Y a diseñar Joyas Y dónde estaba Trabajando Y ganando Una fortuna Pues en Los Ángeles En Hollywood Y ella pues Ha escrito un libro Sobre Valencia Sobre España Que se está vendiendo Maravillosamente Según dice ella Maravillosamente bien Y las grandes estrellas De Hollywood Y grandes cantantes Y gente muy famosa Pues Tú puedes estar paseando Por Valencia Y te puedes encontrar Con la Con cual Bueno Pues si termino De salir al cine Estaba en la pantalla Pues esta tía Esta señora Antonella O Antoneta Se llama Así Que No es ninguna casualidad Que pasen estas cosas Hasta Los ingleses También Lo publicaron Que sí De Valencia Pero los ingleses Hace años Que lo sabían En mi pueblo De hecho Había dos o tres familias Inglesas Viviendo Con un alto poder adquisitivo Muchos ingleses Venden sus casas Y se vienen Al interior De la provincia De Valencia Cerca siempre Cerca siempre De la playa O de Alicante Siempre A unos 20 o 30 kilómetros De la playa Que se compran Tremenda casa No se construye una casa Compran casa Y la restauran Y te dejan Unas casas preciosas En fin Y aparte No te causa ningún problema Así que en el caso De España Y termino ya Estados Unidos Parece Que ha decidido Que Ha optado Pues Por el pragmatismo Púl duro Por ser Pragmáticos Como Como ellos Solos Pues para que Dote De estos motores A energía nuclear A los buques Francia Pues Los votan ellos Pero bueno Parece Que lo van a hacer ellos Que encima Son Más modernos Más seguros Van Muy enriquecidos Los motores Norteamericanos A propulsión nuclear Van tremendamente Enriquecidos El eulano Lo enriquece Muchísimo más Que los franceses Por eso Van Tan disparados Y pueden estar Tanto tiempo En el mal Son Muy 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 Seguros Y van Muy Protegidos Y protegidos Y protegidos Y protegidos Y protegidos Acordaos Que si un buque Va a propulsión Nuclear Siempre Donde van Esos motores El buque Lleva Pues una Doble Triple Cuatro Quintuplicado Aquello va Muy Hiperprotegido Por si O recibo Un impacto Lo que sea Pues El motor Que se pare Que se autoproteja Y cosas De estas Intentar Minimizar En cualquier Fuga Radioactiva Y por supuesto Que los encargados Del mantenimiento De estas cosas Pues son ingenieros Nucleares Es decir Que son especialistas Es decir Que España Necesita muchísimo Muchísimo Necesita muchísima mano de obra Muchísimos ingenieros Y muchísimo de todo Así que Empecemos a pagar bien A nuestros cerebros Todo el mundo sabe Donde están nuestros cerebros Algunos están en España Trabajando de De profesores Y Hay que pagarles bien Que estén bien considerados Y Sobre todo Necesitamos Persona Persona Necesitamos persona Pues que España Pues Que ya Lo Había publicitado El Smart 4000 El destructor licero Publicitó también En un rinconcito De la feria en Madrid De la feria que se hace en España De armamento Ahí El 8000 Pero después De un bofetón De realidad Pues ahora han sacado La banda de música Con bombo y platillo Y todo Y todo Ahí Pam, 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 pam Y han dicho Esto es lo que vamos a construir Pues esperemos Que lo hagan Y esa es la mejor manera De devolver la bofetada Empezando a hacer cosas Pero siempre Como decía Donald Trump España primero España primero España primero Si quieres construir para vender Pues monta una línea Para vender Una línea de construcción Para vender Pero tengo cuatro Para construir para España Tú construyes cuatro Pues construyes cinco Uno La versión para vender Y cuatro La versión para España Y ahora Y a construir Rápido Bueno Y de calidad Tanto lo que sea para España Como lo que sea para vender Y así Tanto a nivel naval Como a nivel Del ejército de tierra Como a nivel Del ejército del aire Y al espacio Sin olvidarnos De Que necesitamos Pases Necesitamos Más personas Que estén Bien pagadas Me estoy refiriendo A los soldados A la tropa Y a los oficiales Acordaos Que los oficiales Estudian muchísimo 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 Pero muchísimo Se les exige muchísimo Y yo Más estrategia Manejo de armas Esto, aquello Lo otro, lo otro Lo otro, lo otro Lo otro, lo otro Lo otro, lo otro ¿No creéis que esa medallita Que llevan ahí Te la regalan? No, no No te la regalan No, te la tienes que ganar Bueno Hay alguna Que te tocan Pues dar Lo que sea Y hay otros Pues que lo que tienen Es por méritos Que han hecho Franco Que era un tío Muy inteligente Que ya lo decía Un militar colombiano Que también hace youtuber Que también hace youtube Pues El tío lo contaba Con toda la calidad Y dice Ese señor Franco Franco No pensaba como un político Él pensaba como un militar Estaba hablando de la guerra De Vietnam Pues Franco Llegó a ser El general más joven De Europa No porque era Por edad Sino por méritos De guerra Igual como en la actualidad Hay militares Hay oficiales Que son Que tienen Una graduación Que la tienen Por méritos Porque a lo mejor Donde han estado ellos Pues Donde han estado ellos Pues se han estado jugando A la vida literal Literal Parando balas Permanentemente Literal Y dice ¿Cómo es posible Que esta persona Sea eso? Pues lo es Lo es Ese es el misterio Ese es el misterio ¿Cómo esa persona? Pues lo es Bueno Que España Por dinero no es Porque La burlada de gente Que hay colocada Que no aprovecha Para nada Se va a ir a la calle Eso Vox Lo tiene claro Y Y el Partido Popular También lo tiene Bastante claro Van a funcionar Con Lo mínimo posible Con lo justo Y necesario Que se puede funcionar Que se puede funcionar Y que no de la talla Y que no trabaje Pues Yo os voy a decir Una cosa Y ahora sí que termino Palabrita de amor Porque hace una hora Que me he despedido Bueno no me he despedido Pero que he dicho Que ya había terminado Mirad Os informo Muchos lo sabréis Otros no No es que si Una vez hecho Funcionario No te pueden echar a la calle Sí que te pueden echar a la calle Primer expediente Te avisa Que lo estás haciendo mal Segundo Te ratifican Que te lo estás haciendo mal Y el tercero Ya te comunican Que como lo estás haciendo mal Te vas a la calle Y dejas de ser funcionario Y te vas al paro Y búscate la vida Pues cuando empiezan a aplicar a esa O con la cantidad de vagos Que hay aquí Yo conozco a los muchos Los estoy padeciendo Cuando empiezan a aplicar eso Se va a ir un montón de gente Que está cobrando un montón de dinero Por beber café Y estar en el aire acondicionado Porque no hacen nada No dan ni golpe Esos Esos que tú vas A tu ayuntamiento O a lo que sea Que son servicio público Eso significa SP No servicio de prostitución Es decir, servicio público Que tú eres su jefe Que te tienen que atender Ellos a ti Muy bien Y tienen que hacer su trabajo Y te encuentras y dices Tome, tome, tome Tame, tame No, si lo tienes que hacer tú A mí me pasó El otro día En Valencia Lo tienes que hacer tú Es tu trabajo ¿Por qué crees tú Que me ha hecho yo No voy a hacer hoy 250, 260 kilómetros? Porque Los que lo tienen que hacer Donde yo vivo Y donde yo estoy No lo están haciendo Lo tienes que hacer tú ¿Vale? Pues muy bien Pues esa gente No sirve para nada A la calle A la calle A la calle No sirve para nada Expediente, expediente, expediente Y a la calle Expediente, expediente, expediente Y a la calle Pero por vagos Por no hacer vuestro trabajo No por nada Tú haces tu trabajo A mí me da igual Que seas esto Que aquello Pero haz tu trabajo Bueno amigos Ya os contaré Ya algún día Más cosas Sobre Sobre lo que estoy viviendo Porque os lo contaré Vosotros sabéis Que en mi línea Yo os lo cuento Todo 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 Pues bueno Ya os comunico Y con esto Si que termino Que al día 5 Me costa el divorcio El divorcio Amadas Para el disfrute Y gloria De mis enemigos Y de los enemigos De mi aún Esposa Que malo Para el disfrute Porque Un divorcio Amadas Pues como sabéis Ahí va a salir La niñezca De todos De todos De todos De todos Incluida De nada De nuestros hijos Que bien La verdad Que bien Pues Con lo fácil Que es Hacer las cosas Bien hechas En fin Yo he estado Un año Poniendo la otra mejilla Ahora yo Bueno Pues nada Como veis Mi vida No es nada fácil Y ahora sí Soy Tony Garcés Os mando Un abrazo Muy grande Desde Valencia España Esperemos Que gane En la derecha Que estos Se vayan Y que se renueven Que desaparezca Toda esta basura Toda Toda esta suciedad Que hemos estado Padeciendo Que España Mejore Tenga Que se marque Un rumbo Fijo Bueno Y que estemos Bien Que España Prospere Que no nos Cosan A impuestos Que se creen Puestos De trabajo De verdad No de mentira Que se creen Puestos De trabajo Que las personas Que sean Funcionarios Que simplemente Tenéis que cumplir Con vuestra obligación Y ya está Hacer vuestro trabajo Y ya está Y nada Y a los que no sirvan Pues a la calle Que hay un montón De gente preparada Cada año Salen jornadas Y jornadas De nuevas Gente Con títulos Con unas ganas Impresionantes De incorporarse En el mundo laboral Y bueno Pues eso Es normal Que la gente Pues enchufe A sus amigos Y a sus colegas Eso va a hacer En todos los partidos Pero no pasa nada La historia está En tener una cierta Modelación Cosa que esos No han tenido Bueno amigos Pues nada Que soy Tony Garcés Y de esas cosas Y que nada Que muchas gracias A todos Y que paséis Un feliz fin de semana Que mañana más Que no lo sé Y eso Que Dios os bendiga A todos